Continuando el programa 5GN, estamos aquí con Luisín Mejía. Luisín, ven acá, todos los viernes, yo he conocido música que te estoy diciendo, me recuerda a mí, a mi mamá y a mi papá, pero la música es buena. No, eso es un deleite, eso es algo que sacamos de abajo y que venimos a sacar lo mejor de todos. O sea, de manera que no, pienso que eso es sacar el espíritu para los dominicanos, irse los viernes y disfrutar el fin de semana y borrarse de todo lo que tiene de malo la actividad de la semana con tanta pesadeza, oír música de la buena para no olvidarnos de eso. Yo te voy a confesar algo, a mí me fascina, yo procuro grabar el de los viernes, simplemente por la música que tú pones. Y la gozadera, la chelcha que hay los viernes. Lo grande es que eso va para más y eso va a seguir siempre. Así que nos vemos el próximo viernes, no te preocupes. Luisín Mejía, tú sabes que la República Dominicana está pasando por un momento bien oscuro actualmente. ¿Tú crees que el gobierno puede justificar gastar tanto dinero, entrar tanta gente aquí cuando la cosa se lo está llevando el diablo a la República? Mira, contradictoriamente te debo decir, los momentos de felicidad no se pueden archivar. Los países pequeños como nosotros no siempre tenemos oportunidades como esta. No veamos el grueso de la inversión, veamos el potosí de la emoción. Si no vienen, dejamos a nuestros héroes solos, disfrutando a los norteamericanos, que no lo apoyan. Es todo lo contrario. Cuando un país caribeño, insular y pequeño como el nuestro, tiene algo como esto, tiene que estar. No importa lo que cueste. Es bueno, tanta gente yo creo. Yo respeto eso, no sé qué cantidad de gente, pero los atletas, mientras más gente ven, le pasa como los artistas. Si Juan Luis Guerra hace una presentación y está medio vacío, sufre. No dejemos que sufran nuestros atletas. Hermano, es un placer estar contigo y sigue los viernes con la música de la buena. No, ven, para que me diga eso, que voy a grabarle a los muchachos esto. Dime lo que tú me dijiste y que me hace que no graba. No, ven, para que me diga eso, que voy a grabarle a los muchachos esto. No, ven, para que me diga eso.